El Maya y el Vigeli Hola mujer, te estoy llamando ley, ley, ley Vuelvan otra vez más y yo no volveré mujer Ya pagué mi condena, lo hice todo porque valía la pena Tú eres mi morena, de ti yo sueño toda la noche entera Ya pagué mi condena, lo hice todo porque valía la pena Tú eres mi morena, de ti yo sueño toda la noche entera Me gusta esta gitana mora, el color de su pelo La quiero para mí Me gusta esta gitana mora, el color de su pelo La quiero para mí Y que es que es vale, por todo una noche que es que es vale Si me pica el corazón y yo te bote De tus dos gestos verdes yo me enamoré No vale, mi vida sin ti baby no vale No importa tú lo demás, no vale De tus dos gestos verdes yo me enamoré Ella me gusta porque no es una bimbo Me gusta su clase, es una dama de otro mundo Me vuelve loco, esta niña es una bomba Me rama la pena, no besarte la boca Soy el ladrón que ha atracado tu culito Perdóname mi amor, me ha pensado que delito Mi vida sin ti se vuelve un laberinto Dame tu camita y te hago otro delito Ya pagué mi condena, lo hice todo porque valía la pena Ay, tú eres mi morena, de ti yo sueño toda la noche entera Me gusta esta y te enamora El color de su pelo, la quiero para mí Me gusta esta y te enamora El color de su pelo, la quiero para mí Me crees que sale, por todo una noche que es que sale Si me pica el corazón y yo te bote De tus dos gestos verdes yo me enamoré Ay, no vale Mi vida sin ti, baby, no vale Ni importa, tú lo demás, no vale De tus dos gestos verdes yo me enamoré De que es que sale Por todo una noche que es que sale Si me pica el corazón y yo te bote De tus dos gestos verdes yo me enamoré Ay, no vale Mi vida sin ti, baby, no vale No importa, tú lo demás, no vale De tus dos gestos verdes yo me enamoré De tus gestos verdes yo me enamoré De tus gestos verdes yo me enamoré ¡Que me enamoré! Gracias por ver el video.